¡Ay, mis niños, los vágidos! Luego de que se desmayara durante una gira y todo su séquito se dedicara durante 80 horas a encubrir y negar que se había desmayado Andrés reapareció campante en un video anunciando que efectivamente se había desmayado Por fortuna, según explicó se trató de un desmayo transitorio porque si hubiera sido permanente pues ahorita en Palacio Nacional habría una fila de príncipes besucones dispuestos a revivirlo ¡Ay, ya! ¿En qué nos quedamos antes del vaguido? ¡Ah, sí! Les decía que para nadie es un secreto que el presidente arrastra una serie de padecimientos desde hace tiempo El tipo está enfermo No es novedad Lo que tampoco es novedad es que el gobierno que prometió que todo lo iba a cambiar sigue ocultando el estado físico del mandatario Durante muchos sexenios hemos pedido, exigido que se transparente el estado de salud de los presidentes para no irnos tan lejos Fox Hubo un cuestionamiento real y serio sobre lo que tomaba que si antidepresivos que si martita que si el toloache pero nunca hubo un posicionamiento oficial Calderón ¿Era realmente adicto a la homeopatía sin chochos? A Peña lo operaron y todavía ni le hacía efecto la anestesia cuando López Obrador lo daba por desahuciado y demandaba que renunciara a la presidencia Por las implicaciones que tiene la salud de los presidentes debe ser pública transparente y más cuando están rodeados de una bola de lacayos que no saben ni respirar si él no lo ordena Hoy por hoy la única enfermedad de Andrés que es pública y está perfectamente documentada es su mitomanía ese trastorno psicológico que lo hace mentir una y otra y otra vez para atraer la atención y esquivar responsabilidades quienes le llevan la cuenta señalan que miente 103 veces en cada conferencia mañanera y que a lo largo de su gobierno ha tratado de falsar la realidad en más de 100 mil ocasiones por eso su manía de mentir descarada y flagrantemente en todos mis niños es lo que debe preocuparnos que nos valga un su corazón su cerebro su intestino su próstata sus riñones a fin de cuentas cuando la parca le informe a que ha muerto Andrés me cae de madre lo va a negar diciéndole a la parca que él tiene otros datos ¡Órale! ¡Hye de madre! ¡Hye de madre! ¡Hye de madre! Música 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 Gracias por ver el video